Esos besos en enero, hasta cuando yo te espero Ya lo sabes que te quiero, veámonos de nuevo Nena bájale a los celos, si no soy tu 14 febrero Ya pasó el tiempo y no nos vemos, hasta cuando yo te espero Hasta cuando, estaré esperando, me tienes buscando Por algo que no va a preocuparme más Será que ya no quiero nada de ti, de eso ya me diste más de una razón Será que ya no quiero nada de ti, nada de ti Hasta cuando, vas a aceptar que todo eso es mío Si me dices que no, nena, no me hagas un río Pero decidí, estoy con el fluido y el resentío Estoy so high, so high, bebé Ven y dame more high, more high Como tiene que ser, yeah, yeah I know we have good stories, and always think you call me I don't know why I'm lonely, but better stop and show me How the way you move, baila con actitud, babe no hagas el mood Porque, hasta cuando, estaré esperando, me tienes buscando Por algo que no va a preocuparme más Será que ya no quiero nada de ti, de eso me diste más de una razón Será que ya no quiero nada de ti, nada de ti Hasta cuando, estaré esperando, me tienes buscando Por algo que no va a preocuparme más Será que ya no quiero nada de ti, de eso ya me diste más de una razón Será que ya no quiero nada de ti, nada de ti Hora que ya no quiero nada de ti